El gobierno federal anunció este jueves el decomiso de más de un millón de litros de bebidas alcohólicas irregulares. Se trata e informó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del mayor volumen de bebidas ilegales asegurado en la historia. Un total de 985 mil botellas fueron decomisadas en un solo establecimiento en la delegación Istacalco, junto con 30 mil litros de alcohol a granel. El titular de COFEPRIS, Miquel Arreola, detalló que en el operativo se encontraron diversas irregularidades, tales como falta de identificación de las materias primas, colorantes que no se explican en el proceso productivo, ausencia de elementos regulatorios básicos como lote, fecha de caducidad y procedencia de las botellas. Asimismo, falta de rastreabilidad de las botellas, de declaración de ingredientes en la etiqueta, acumulación de polvo, basura y objetos en desuso en las áreas de procesos. Este aseguramiento representa 2.2 veces lo asegurado en el periodo 2010-2013, que fue casi medio millón de litros, si comparamos con el histórico, y que a partir de la creación de este grupo interinstitucional durante el 2014-2015. En este sentido, advirtió que el consumo de alcohol es un riesgo a la salud y el de dudosa calidad duplica ese riesgo, toda vez que puede causar alteraciones visuales que pueden ir desde visión borrosa hasta ceguera temporal o permanente, dolor de cabeza, mareo, convulsiones y una situación que puede evolucionar hasta el estado de coma. No se cumplían con las buenas prácticas de manufactura y desde luego cosas extremas como heces de roedor que pueden contaminar los productos. Al respecto, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aistoteles Núñez, puntualizó que en términos del Código Fiscal de la Federación, con todas las irregularidades encontradas, las sanciones podrían sumar 150 millones de pesos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.